Las normas técnicas ayudan a que las organizaciones sean más competitivas, porque recogen las mejores prácticas aceptadas por el mercado sobre un producto, servicio o una forma de gestión. El catálogo de normas técnicas español está compuesto por más de 31.000 documentos, con soluciones eficaces para prácticamente todos los sectores de actividad. Esta gran fuente de conocimiento está al alcance de todos y es la referencia para un mercado de 500 millones de hispanohablantes. Las normas técnicas son el mejor pasaporte para acceder a nuevos mercados. Según cálculos de la OCDE, las normas tienen impacto en un 80% del comercio mundial. Según estudios recientes de ISO, usando normas técnicas las organizaciones pueden incrementar sus beneficios entre un 0,5 y un 4% sobre sus ventas. Por otra parte, la normalización representa en torno al 1% del PIB en países como España, Francia, el Reino Unido o Alemania. La incidencia de las normativas para todos los negocios hace imprescindible que la normalización sea parte integrante de la estrategia de negocio de Siemens. Para el proceso de internacionalización de FCC Construcción, las normas son una herramienta básica que nos garantiza no partir de cero cada vez que llegamos a un destino nuevo. Las normas se desarrollan en comités técnicos en los que están representadas todas las partes interesadas. Sentarse en la mesa de la normalización es una oportunidad única de intercambio de conocimiento y experiencia, puesto que el documento final será fruto del consenso entre todas las partes. Por eso, las normas tienen una aplicación mayor a la de otro tipo de documentos desarrollados de forma unilateral. Participar en los trabajos de normalización nos da la oportunidad de participar y defender los intereses actuales y futuros de la industria española. La normalización es una pieza clave para que una compañía con proyección internacional como Gas Natural Fenosa pueda aplicar sus procesos de forma homogénea. AENOR es el organismo encargado del desarrollo de la normalización en España y el representante de nuestro país en las organizaciones europeas y mundiales. AENOR lleva a los foros internacionales la voz de los sectores españoles, defendiendo sus intereses. Más de 10.000 profesionales participan activamente en el desarrollo de las normas en España, aportando su tiempo y conocimiento en beneficio de sus organizaciones y de sus sectores. Su trabajo es cada vez más reconocido internacionalmente y actualmente España lidera la normalización internacional en más de 120 campos. Las normas también ayudan a crear nuevos productos y servicios y a acelerar su puesta en el mercado. Al mismo tiempo, facilitan la aceptación por parte del mercado de nuevas soluciones innovadoras en condiciones de interoperabilidad con productos y servicios ya existentes.